Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Excelente, Rosana, bienvenida. José Mauricio, Iris, bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Iris, ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Por acá, con un gran calor. Pues, estamos igual. Ah, esto está horrible, horrible está. Ay, no, queremos tirar ya la toalla, va, Iris. Esto está terrible, man. Sí, ustedes, que qué barbaridad. Y el agua que cae, pero ni siquiera nos ayuda a refrescar, ¿Verdad? No nos ayuda. Buenas tardes, José Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, y aquí ya listo con todo. Excelente, que me alegre. Bueno, vamos a ir, vamos a darle un minutito a los compañeros, porque ya es, ya saben la hora en la que debemos de estar acá conectados, ¿Verdad? Vamos a dar un minutito en lo que se incorporan para poder comenzar con la sesión número nueve. ¿Cómo vamos con los ejercicios de esta semana? José Mauricio, ¿Vamos bien? ¿Ya los terminamos, Iris? Sí, yo ya nos terminé, el día ayer ya lo seguimos, al día, ahorita. Ok, excelente. José Mauricio. Ya lo hice, porque me hacía avanzar. Estamos intentando. Ok, dígame José Mauricio. Bueno, Iris. Estamos inventando, le digo, viendo cómo hacemos, pero estoy teniendo un problema con la computadora, que casi solo en la casa me queda tiempo, pero yo voy a ver cómo puedo avanzar con eso. Vale, está bien. Recuérdense que hay que avanzar también en los, en los exámenes, ¿Verdad? En los laboratorios cortos, ¿Verdad? Para evitar ahí cualquier atraso o algo por el estilo. Más que todo con eso, ¿Verdad? Y ya se viene el examen de medio curso, no sé si alguien ya lo intentó hacer. No hice uno. Ya hice uno ahí, pero no sé. Ahí lo revisa usted. Sí, yo en, quiero ver. Casi a diario reviso cuando estoy aplicando la asistencia, casi a diario reviso y si veo que alguien va muy atrasado, ahí en el WhatsApp le voy a poner, mire, eh, Pulano, Sutano, Mengano, ¿Verdad? Este, hace falta que se coloquen, se pongan al día con los laboratorios. Ok. Ok. Vamos a ver por aquí. Un mensaje, vea. Vale, colóquenlo en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Bueno, habemos muy poquitos todavía, ya me afligí yo. Leili, bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, excelente. Ok, ya se conectó Iris, ya estamos Walter, Juan Ernesto, Oscar, veo que no se ha conectado. Ahí está Milena. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con los que estamos porque ya no nos podemos, eh, como se llama, tardar mucho, pero lastimosamente no se han conectado por lo menos el 50%, pero bueno. Vamos a iniciar entonces con la, con la sesión número nueve para este día. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ok. Ok, excelente. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la sesión recordando nuevamente, ¿verdad? Nuestra agenda. Vamos a ver el tema que corresponde al día de hoy. Hoy corresponde una función muy, muy interesante. Les comento que es la función índice. Índice, ¿ok? La función índice. Fíjense que, eh, va a sonar un poquito así como extraño, pero todas estas funciones que estamos trabajando a lo largo de esta semana tienen que ver con la búsqueda de información, ¿sí? Pero en esta específicamente no nos va a dar como, como un dato, como el dato buscado, sino que nos va a dar coordenadas, ¿sí? Vamos a ver de qué, en qué, de qué comprende este tema. Aplicar el uso es el objetivo. Aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información. Dice conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Entonces, ya tenemos acá nosotros, eh, lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se aplica esta función para la ubicación de la información. Comencemos. La función índice en Excel, como ustedes podría estárselo imaginando, dice que nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz, pero en este caso especificando el número de fila y el número de columna, ¿sí? Esta función tiene dos formas. Miren, eso es una función que, al igual que una que vimos anteriormente, ¿verdad? Tiene dos formatos en los que se puede trabajar. La primera forma es la forma matricial, miren. Y de forma, y la otra forma es la forma de referencia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las dos que tenemos acá? Las dos formas. La matricial y la referencial, podemos decirlo de esa manera, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Walter? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Miren que con ventilador y todavía estoy sudando. ¡Qué barbaridad! Esto está terrible, señores. Pero bueno, sigamos acá con la teoría. Entonces, la forma matricial, vamos a ver la forma, la primera forma, la forma matricial es, es la que tiene tres argumentos, miren. Y dice que nos ayuda a obtener el valor de la celda dándole un número de fila y un número de columna, ¿sí? Entonces, aquí se vuelve un tanto diferente a las tres primeras funciones que vimos. ¿Cuáles son las tres funciones que ya vimos, Leili? ¿Cuáles son las primeras tres funciones que hemos visto? Buscar. Ajá. B y buscar A. Buscar B y buscar A. Muy bien. Entonces, agregamos a esa lista para esta semana la función índice. Entonces, vean acá. Mira, yo no sé si ustedes se recordarán, yo voy a remontar un poquito allá en el bachillerato, no sé si ustedes se recordarán. Para mí fue un tiempo muy especial. No sé para ustedes, ¿verdad? Pero en aquel entonces a nosotros nos enseñaban este, este elemento. ¿Alguien sabe qué es este elemento que estoy dibujando? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien sabe qué es? Bueno, es una parte de algo, ¿verdad? Diga, Juan. Plano cartesiano, parece. Exacto. O sea, recuérdame. Entonces, nos daban una coordenada en X y luego una coordenada en Y. O un punto, mejor dicho. Así se le decía. Un punto en X y un punto en Y. Y generaba una coordenada. Por ejemplo, ahorita para más o menos que ustedes me entiendan. Por ejemplo, estoy aquí en la columna, en la columna 1. Y tenemos la fila 1, miren. Sí. Entonces, ¿cómo le llamaban? A este elemento que está acá. Al que estoy señalando. Le llamábamos coordenada. Sí. Coordenada. Cuando 1 intersecta con 1, entonces a eso le llamamos coordenada. Sí. Estoy recordando un poquito de matemáticas. Les van a disculpar. Sí. Vaya. Pero más o menos esto se relaciona con lo que nosotros estamos estudiando acá. La matriz necesita, perdón, la función necesita un índice de fila, que en este caso sería las del lado Y. Y necesita un número de columna que en este caso serían las X. ¿Sí? Se comprende más o menos. Solo que en este caso, ¿Sí? Esta línea que tengo yo acá abajo donde está X, está aquí arriba. ¿Sí? Y esta flecha no estaría aquí, sino que estaría aquí abajo. Se comprende. ¿Sí? O sea, en otras palabras, yo lo dibujé mal, pero yo porque quería que ustedes se recordaran. En este caso sería algo así, miren. ¿Ven? ¿Sí? No sé si alcanzan a ver lo que acabo de dibujar. ¿Sí? Sería más o menos así como esto. ¿Vean? Empezando desde arriba de la parte superior, digámoslo así, del rango y desplazándose hacia abajo. No bajando hacia abajo. No me vayan a hacer decir eso. ¿Ok? Estamos. Entonces, pero yo les decía esta parte de aquí para que ustedes se acordaran, ¿Verdad? Pero en Excel la diferencia es que las X están arriba en la parte superior y Y siempre está en la parte izquierda, pero con la indicación ya no hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Alguien sabe qué cuadrante era este en el plano cartesiano? ¿Cuántos cuadrantes tenía el plano cartesiano? Cuatro. Correcto, Juan. Cuatro. Entonces, si las flechas están así como las tengo acá, ¿Qué cuadrante usa la función índice? Walter, pregunta de Excel, no de matemática. ¿Cómo fue? Ah, no puse atención, ya ve, ya ve. ¿Qué cuadrante sería este? El que tengo aquí en este momento, que estoy marcando en este momento. El que tengo aquí abajo, a la izquierda de la ventana, es el cuadrante uno. ¿Qué cuadrante sería este? No, no sé. A ver. ¿Qué cuadrante sería este? ¿Qué cuadrante sería este? Creo que Juan lo dijo. Ah, no, no. Juan dijo cuántos eran, ¿Verdad? Sería el cuadrante número cuatro. Miren, vean esto. Lo voy a dibujar. Miren, si yo dibujo esto, y luego le atravieso esto, ¿Sí? Entonces, estamos hablando de esta porción de acá. Miren, ¿Sí? ¿Ven? ¿O no? ¿O me equivoco? Es el mismo cuadrante, miren. Así que estamos usando el cuarto cuadrante para la función. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la matriz va a ser un rango, ¿Sí? Desde y hasta. ¿Sí? En este caso puede ser, van a ser varias columnas con varias filas. El número de fila y el número de columna es el que vamos a delimitar es el que vamos a delimitar nosotros poniendo un número. Tanto el número de fila como el número de columna. Por acá está la explicación de cada uno donde solo la matriz es obligatoria y el número de fila y el número de columna son opcionales. Pero yo les comento que eso es lo que Excel piensa. Pero a la hora de la práctica necesitamos del número de fila y del número de columna porque si no, no vamos a encontrar absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, tanto el número de fila como el número de columna deben comenzar con el número uno que indica la primera fila y o la primera columna de nuestra matriz. Ambos argumentos deben indicar una celda válida. Ojo, es obligatorio. Por eso les digo que al final estas dos que dicen ser opcionales al final se convierten en ¿En qué? Obligatoria. ¿Quién me lo dice? En obligatoria. Correcto. Porque si no le colocamos referencias de números válidos imagínense un ejemplo tenemos una matriz de cinco columnas por cuatro filas ¿Sí? Y yo vengo y le digo siete siete quiero la la celda siete tres me va a dar error ¿Por qué? Porque solamente son cinco columnas no siete ¿Sí? ¿Se comprende esto de de los argumentos deben de ser válidos? O sea si usted está trabajando con una matriz de cinco columnas por cuatro filas usted no se va a pasar de ese rango puede ir desde uno hasta cinco en columna y de uno hasta cuatro en filas nada más si se pasa de esos valores ¿Qué sucederá? Que vamos a tener un error de tipo referencia ¿Estamos? Ok Muy bien Veamos el ejemplo fíjense acá tenemos esta tabla ¿Sí? Y la siguiente tabla de datos lo que contiene son los montos de venta de varios productos correspondientes a los diferentes meses del año Bueno en este caso solamente entre enero y abril miren ¿Cuántos productos tenemos y cuántos meses? Son ocho productos y cuatro meses Correcto ¿Sí? Entonces con la función índice aquí me han pedido que yo encuentre el producto número tres de la del mes de febrero miren entonces ¿Cómo ubico el producto tres de febrero? Bueno usando otras funciones por ahí hubiera sido mucho más fácil ¿Verdad? Pero vean lo que tenemos acá ¿Sí? Lo primero que vemos acá es que tenemos el rango miren primero va la función el signo igual perdón la función luego entre paréntesis ¿Verdad? Van los siguientes elementos el primer elemento es el rango o la matriz pero vean desde dónde comienza alguien me podría decir desde dónde y hasta dónde va ese rango de valores ¿Ajá? ¿Ires? De la B2 a la E9 Exacto va desde aquí miren hasta acá pregunta ¿Qué pasa con esa selección? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué está pasando con esa selección? ¿Alguna idea? ¿Qué pueden observar de esa selección? A ver vamos a ver si son buenos observadores que estamos tomando de la de la de la tabla por decirlo así No estamos agarrando la la columna U A Y ¿Qué más? Correcto esa es una parte de lo que de lo que es correcto No estamos tomando ningún valor de la columna A dentro del formato de la tabla ¿Qué más? ¿Le falta algo ahí? Hola Leili perdón Que también aparecen las filas Que también aparecen las filas permítame ¿Cómo así? ¿Nos puede explicar? O sea aparecen los meses porque yo creo que al final dices dos tres y cinco meses Correcto Correcto Es que miren para para que me lo entiendan así yo solamente quiero en esta función obtener seleccionar los datos ¿Ok? Los datos nada más Entonces no necesito ni a la fila de los meses ni mucho menos las los productos ¿Por qué? porque yo lo voy a manejar basado en esto Ah la fila uno perdón la fila sí la fila uno para este para este valor es toda esta miren ¿Sí? Y la columna uno ¿Quién es? Es esta ¿Sí? Entonces ¿Qué es tres aquí? ¿Quién me puede decir qué es tres aquí? El producto tres Ah muy bien Entonces le estamos dando la fila ¿Verdad? ¿Quién es producto ¿Por qué tres? Porque producto uno es fila uno producto dos es fila dos y producto tres entonces es fila tres y no es lo que me están pidiendo entonces por eso pongo tres miren y ahora ¿Por qué pongo dos aquí? Porque me piden febrero entonces si esta es la columna uno enero entonces febrero viene siendo la columna dos entonces miren ¿Sí? Por eso tenemos esta distribución de la función ¿Preguntas? con esto si se ha entendido con el montón de flechitas no va pero ahora sí ¿Sí? Entonces el índice haga de vaya haga de cuenta y caso que creó un par ordenado vaya ¿Sí? Par ordenado ¿Qué par ordenado sería veamos Roxana este si esta es la fila si esta es la columna uno esta es la columna dos esta es la columna tres y esta es la columna cuatro y este es uno perdón voy a poner aquí afuera uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ay perdón ahí me equivoqué con ocho pero bueno imaginemos algo así ok entonces el siete mil cero setenta y dos ¿Qué coordenada es Iris? perdón esta primerita que está por debajo de enero ¿Qué coordenada sería en plano cartesiano? sería la uno ¿Cómo? si aquí es uno y aquí es uno sería la uno coma uno miren vaya entonces si comprendemos que esta es la uno coma uno entonces aquí si yo pongo uno coma uno me va a seleccionar esta de aquí ¿Sí? ¿Ya? no sé si más o menos se va comprendiendo o sea le damos la ubicación dentro del tablero ¿Sí? como que si fuera un plano cartesiano es lo que yo les mencionaba ¿Sí? entonces miren como le estamos diciendo tres coma dos sería ¿Quién es el tres aquí? Ah la columna ah no perdón la fila ¿Y quién es la columna? Dos Mira es la misma cantidad ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Preguntas? Necesito que se comprenda esto porque este formato de forma la forma matricial de índice es la que más se ocupa ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se comprende? ¿Se entendió? Sí sin pregunta Ok Walter ¿Los demás? Vamos a ver si se entendió Oscar ¿Cuál sería la ¿Qué cantidad daría seis coma cuatro? En esta tabla veamos ¿Quién sería seis coma cuatro? Seis coma cuatro Si sustituyéramos aquí el seis coma dos y le ponemos seis coma cuatro ¿Qué valor me daría? Oscar 1739 Él siete mil sietecientos treinta y nueve Correcto ¿Vean? Sí Es la fila seis con la columna cuatro miren y aquí está el valor ¿Ven? Muy bien Vamos a ver José Mauricio Hola ¿Cuál sería ocho coma dos coma dos ¿Quién sería ocho coma dos en esta en esta tabla? Sería la tres ¿Perdón? La tres No, no, no ¿Qué cantidad sería la si ubicamos ocho coma dos Sería la nueve mil cuatrocientos ochenta nueve mil cuatrocientos ochenta se refiere a esta ¿Sí? No esta no es ocho coma dos este es siete coma cuatro Recordemos que el primer valor es la fila y el segundo valor es la columna ¿Ese sería uno de mil doscientos treinta y dos No ese sería ocho coma cuatro ocho coma cuatro Me perdí ahí Vaya en este caso José Mauricio tendría que ser la fila ocho columna dos miren Entonces la que estamos buscando es cinco mil seiscientos noventa miren ¿Sí? Vaya me he me he entretenido Ok gracias Mauricio Me he entretenido ahí porque quiero que quede bien claro porque esta es la forma que más se utiliza Vuelvo a preguntar ¿Hay alguna duda? No tenga pena en preguntar porque aquí lo que me me interesa más que me comprenda a que terminemos la clase y al final nadie pregunte ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es eso que les acabo de mencionar el cuadrante número cuatro del plano cartesiano ¿Sí? Pero todos valores positivos no negativos ¿Ok? Bueno vamos a seguir por acá aquí está la explicación del ejemplo que les acabo de dejar por ahí ¿Verdad? Pero este ahí lo pueden ustedes leer sin ningún problema Vamos con la siguiente forma la función índice en su forma referencial vaya en este caso fíjense bien quiero comentarles que en la segunda forma es similar a la anterior solamente que difiere en especificar qué lugar de la matriz se va a trabajar ¿Por qué? Porque en este caso podemos trabajar con más de una matriz ¿Se recuerdan acá? Acá todo esto es una sola matriz miren todo esto pero en esta forma ¿Sí? En esta forma necesitamos decir la referencia igual el número de fila y columna y qué área le voy a poner un ejemplo imagínense que yo tengo dos rangos tengo el rango A y tengo el rango B ¿Sí? Entonces por orden este es el A y este sería el B ¿Sí? ¿Ok? Entonces si yo pongo el rango A y el rango B aquí aquí van a ir las dos rango A punto y coma rango B entonces estoy tomando ambas ambas referencias ¿Sí? pero en el número de fila yo le digo ah bueno yo quiero la fila tres columna dos por ejemplo ok aquí viene lo bonito miren ¿De cuál de las dos referencias estamos hablando? ¿Con cuál quieres trabajar? A si es con la referencia A entonces voy a poner uno pero si no si quiero trabajar con la B tengo que poner dos ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Se comprende? Veamos el ejemplo Aquí está la explicación donde refe la referencia de las matrices y tienen que ser más de una pueden ser de dos en adelante el número de fila ya sabemos el número de columna y el número de área ¿Ve? entonces podemos poner uno o dos o el número de referencia que nosotros queramos veamos en el ejemplo tenemos la misma tabla de el ejemplo anterior pero en este caso fíjense bien tengo categoría A categoría B y en la categoría A tengo cuatro productos y en la categoría B también tengo cuatro productos ¿Sí? Y los tengo distribuidos entre enero, febrero, marzo y abril las dos categorías ahora bien analicemos esta función que se está ocupando acá miren ¿Sí? Veamos lo primero iniciamos con el signo igual y colocamos la palabra índice y abrimos paréntesis y vamos a abrir un segundo paréntesis miren si ustedes se fijan el primer rango pertenece a esto miren vean sí y el segundo rango pertenece a todo esto miren pregunta ¿Qué pueden notar desde el rango de este rango con respecto al rango que está abajo? ¿Qué pueden observar? ¿Qué características le ven a ambos? A ver ¿Qué característica le ven? De las dos categorías son cuatro productos ¿Y cuántos meses? Cuatro meses Entonces ambos ambos grupos la categoría A y la categoría B tienen la misma cantidad de datos ¿Estamos? Arriba hay 16 y abajo hay 16 pero tiene que cumplir con eso el mismo número de filas y el mismo número de columnas de la categoría A debe corresponder al mismo número de filas y al mismo número de columnas en la categoría B ¿Sí? Muy bien excelente Ahora vamos con cerramos paréntesis miren y vamos con el 3 ¿Qué es el 3? Ah el 3 es la fila o bien estamos hablando del producto 3 de la categoría A o bien estamos hablando del producto 3 de la categoría B miren con este número Ahora ¿Quién es 2? La columna 1 Ah muy bien o bien estamos hablando de la en la categoría A de la columna 2 o bien estamos hablando de la categoría de la columna B perdón o de la columna de febrero en la categoría B y a mí se chiguela yo solito pero espero se haya entendido muy bien y entonces y este número entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace ese número? El grupo define de qué categoría lo toma Exacto define qué categoría si aquí puse esta fíjense bien si aquí puse la categoría A como primera ella es la categoría ¿Qué? Categoría 1 Correcto entonces ¿De cuál de estas dos estamos hablando ahorita en esta función? Categoría A correcto correcto ¿Sí? De la categoría A entonces ¿Qué me tiene que dar como respuesta? 8,034 mira ¿Sí? Porque estoy hablando de la categoría A si yo pongo 1 es la categoría A y si le pongo 2 ¿Estoy hablando de la categoría Correcto así como ustedes mismos lo han dicho así es ¿Vean? Entonces ¿Qué me daría como respuesta si en lugar de 1 aquí le hubiéramos puesto 2? ¿Qué número me hubiera dado como respuesta? 8,115 6,347 Correcto 6,347 me hubiera dado si yo le hubiera puesto el número 2 acá eso es correcto ¿Se ha entendido hasta este momento cómo es cómo se juegan la misma función perdón en sus dos formas? ¿Sí? ¿Este me puede servir cuando estoy trabajando con múltiples categorías bueno así como está acá ¿Sí? ¿Verdad? Entonces podríamos estar hablando de de una serie de componentes que que nos podrían ayudar a ubicar una información en específico ¿Sí? ¿Preguntas? por acá está miren si si le cambiamos al 2 miren nos da el 6,347 como nos lo dijo por ahí la compañera la función índice utilizada en esta en este elemento busca el producto 3 pero de la categoría B para el mes de febrero ¿Verdad? aquí solamente para esta función modificamos el 1 que estaba en la función anterior por el 2 ¿Sí? entonces la categoría A viene siendo 1 y la categoría B viene siendo 2 ¿Sí? pero como le digo aquí depende del orden que usted le haya puesto internamente ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta acá con lo que hemos visto? ¿Sí? ¿O no? ¿Tal vez? ¿Estamos bien? Estamos bien Estamos bien vaya muy bien excelente vamos a ver entonces con la tarea que les voy a dejar vámonos a la al ejercicio hoy les voy a dejar una tareita ¿Ok? así que no se vayan a asustar por ahí ahorita les mando el ¿Cómo se llama? la tarea el documento perdón ay ¿Qué me pasa ahora? yo se los voy a mandar todos modos este la idea es que ustedes apliquen lo que se está viendo porque si no se aplica pues este ustedes son los que no van a aprender entonces hay que tener ese eso muy 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 en mente ¿Verdad? Entonces les voy a compartir el archivo por favor ahí este lo abren y con ese vamos a trabajar voy a abrir se los voy a mandar por el chat también aparece el chat aquí está muy bien entonces ahí está y ya se los envié ups y también se los voy a mandar por el chat de 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 whatsapp también ya lo descargaron me confirman por favor si ya lo tengo si ok excelente abramoslo por favor y les voy a dejar una tareita por acá muy muy bien voy a compartir pantalla analizando por favor vamos a ver las dos formas miren la forma matricial y la forma referencial acá están ok así es que no se preocupe solamente tiene que llenar esta tablita con lo que vayamos viendo y luego yo les enseño lo que es la tarea ok muy bien veamos fíjense bien acá tenemos ustedes no lo tienen contestado verdad yo sí entonces les explico vean así como lo hicimos allá tenemos la forma matricial lo que nos piden acá es que encontremos el producto 3 de febrero entonces sería esta función miren solamente solamente que en este caso le voy a poner desde c2 hasta f9 que sería lo mismo miren si es lo mismo pero como está en formato tabla si ok como está en formato tabla yo lo puedo seleccionar así yo lo puedo seleccionar así y me lo va a poner de esta manera tabla 2 enero dos puntos abril no sé si lo lo están escribiendo de esta manera me avisan ¿sí? y febrero y febrero está en la en la columna 2 esta es la columna 1 esta es la columna 2 miren ¿sí? entonces al proporcionarle todo esto como insumo a la función índice nos devuelve como resultado el valor ocho mil ocho mil treinta y cuatro miren ¿sí? ocho mil treinta y cuatro ¿ya le salió? Oscar Juan diga Juan Ernesto Walter ¿les les funcionó la función? sí me están saliendo los demás ok muy bien si yo quisiera en este caso el producto cuatro de de marzo por ejemplo ¿sí? imagínense que yo pidiera el producto cuatro de marzo entonces vengo y le digo índice ¿sí? luego le doy la matriz ¿quién es la matriz? ah la matriz es toda ella ¿vean? luego el número de producto producto está en la fila cuatro y el número de columnas sería enero febrero marzo tres miren cierro paréntesis y me va a dar ocho mil ciento cuarenta y nueve producto cuatro marzo aquí está ¿bien? ¿bien? y me sigue funcionando ¿preguntas? ¿preguntas con el ejercicio? ¿o la demostración mejor dicho? por el momento Carolina ok gracias Walter Carolina ¿ya le salió? ok excelente por ahí tienen ya una tarellita ¿verdad? una tarellita hacer estos cuatro que están acá miren ok cada uno lo van a colocar en la parte derecha ¿sí? eso les queda de tarea y vámonos a este que está acá miren ya lo vieron a ustedes solamente les aparece esto ¿verdad que sí? vamos a completarlo les voy a ayudar a completar este y quiero que no le vayan no vayan a borrar nada de lo que esté alrededor de estas celdas porque miren aquí y aquí hay una función miren miren bueno lo voy a seleccionar y le voy a poner color para que ustedes lo vean vean aquí dice cuatro y aquí dice tres ¿se recuerdan en la clase de ayer que les enseñé algo algo similar a esto? ¿sí? vaya miren si yo escojo producto uno aquí me va a poner uno si yo escojo enero me va a poner uno entonces estoy creando una coordenada ¿sí? ¿cómo hice esto? se los dejo de tarea que lo revisen aquí está la función miren si en L11 perdón Y11 ponen producto cuatro es el número cuatro permítame que no le hace falta lo voy a ver desde aquí arriba mejor si pone producto uno que ponga uno si pone producto dos que ponga dos si pone tres producto tres tres si pone producto cuatro cuatro y así hasta llegar a producto ocho miren y aquí en enero lo mismo si si es doce es igual a enero que ponga uno ¿sí? y como son pocos los meses solamente llega hasta marzo ¿ven? aquí está ¿ven? enero luego va febrero luego va marzo y si no puso ni enero ni febrero ni marzo entonces ponga cuatro porque el cuarto sería abril ¿sí? esto ustedes ya lo saben hacer ¿verdad? está lista ¿verdad Walter? hoy sí ¿verdad? ¿te acordaste? ¿de dónde va a tomar los productos? ah se las dejé ¿verdad? entonces ustedes solamente las acabas de hacer sí ah excelente excelente miren ¿ven? entonces aquí tiene que tener los meses del año y aquí tiene que tener los ocho productos miren ¿sí? y esto tiene que estar en color blanco lo dejo en blanco pero no lo vayan a borrar tampoco porque es peligroso entonces ¿cuál sería la función aquí? casi es la misma que está acá solamente que estos últimos tres van a cambiar miren hagámoslo así por favor hagámoslo así este este si lo vamos a hacer ahorita porque el otro lo van a hacer ustedes me avisan quienes ya lo hayan hecho Alejandra ¿ya le salió? sí ok miren entonces aquí está bien sencillo ¿vean? simple y sencillamente cambio el producto el seis y cambio el mes abril y me da la cantidad miren producto seis abril miren y me da siete mil setecientos treinta nueve siete mil setecientos treinta nueve entonces si está funcionando esta sería una forma un poco más sofisticada de hacer la búsqueda ¿por qué? porque aquí ya tengo que seleccionar el producto y el mes diga Walter y en el caso suyo por ejemplo que en la fórmula aparece el arroba antes de índice no altera nada porque yo la puse sin arroba también y no pero ¿en qué ayuda el arroba? lo que sucede es que como en el anterior antes de que yo se los mandara a ustedes yo este elemento lo trabajé basado en tabla entonces por eso aparecía el arroba pero no no es necesario o sea o bien se lo pongo o bien no se lo pongo ¿ve? pero como estoy haciendo uso de esta ¿ve? ¿sí? no hay ningún problema o bien se lo pongo o bien no se lo pongo ¿ve? siempre me va a dar el mismo el mismo resultado ¿ve? ¿sí? ahí no hay ningún problema veamos alguien me escribió en el en el chat sí no le importa Walter ahí no hay problema ¿preguntas hasta acá? ¿se ha comprendido? ¿estamos bien? Luis Carlos sí todo bien ok muy bien entonces vamos a subirle unos dos grados recuerden que esto que está aquí arriba es la tarea ¿verdad? no se me vaya no se les vaya a olvidar vamos a bajar un poco y vamos a trabajar con la función con la forma referencial ¿sí? veamos voy a eliminar acá esto muy bien me están pidiendo ustedes lo tienen borrado también ¿sí? no les aparece la información aquí ¿verdad? muy bien yo voy a hacer el A ustedes hacen el B ok veamos me piden que usando la forma referencial tome la categoría A el mes de marzo el producto 4 miren veamos vamos a iniciar con el signo igual y la palabra índice miren luego abrimos un segundo paréntesis y seleccionamos ambas matrices voy a seleccionar voy a seleccionar la primera miren control y selecciono la segunda miren y tengo las dos matrices seleccionadas cierro paréntesis y ahora punto y coma miren ahora necesito decirle que es la el producto 4 entonces es la fila 4 y el producto es del mes de marzo entonces enero febrero marzo miren entonces pongo 3 miren cerramos el último paréntesis y hoy le damos enter pero ojo perdón ahí nos hace falta algo coma si me están diciendo que es la categoría A estamos haciendo referencia a este que número debemos de poner aquí al final 1 correcto miren ponemos 1 cerramos paréntesis y le damos enter veamos marzo 4 ahí está miren 8149 8149 hagamos el B hagan ustedes el B por favor una consulta porque a mí no me deja bueno no sé en mi caso cómo pondría las dos referencias o sea la categoría A y la categoría B porque si la separo por comas me toma como que la categoría B es la fila y así se corre como un espacio le voy a poner le voy a poner la función y vea lo que le hace falta al suyo vea esto tiene que estar entre paréntesis bien les dije que después de abrir índice y el primer paréntesis abríamos un segundo paréntesis me avisa si ahora le funciona por favor si si ahora si gracias ok hagamos entonces el siguiente este que está acá cuánto va a dar de respuesta aquí quien ya le dio 7339 correcto 7339 miren ahí está también tienen para esta tienen alguna tarea aquí está miren tienen estas que están estas cuatro que están acá vean para la categoría van a buscar en febrero y el producto 2 y para y la otra enero producto 3 miren y para la categoría B sería enero producto 3 y febrero producto 2 ok estas estas cuatro tienen que estar llenas ok y estas otras cuatro también ok para finalizar sería dejar la tareita ok vean acá yo ya se las he dejado prácticamente avanzado pónganme mucha atención y con esto finalizo yo les he dejado esta tabla miren y les he dejado esto esto no está completo verdad esto aquí no les aparece nada a ustedes verdad no ok entonces les voy a mandar este este archivo fíjense bien que está acá y quiero que cada uno de ustedes lo revise si y está hecho para este archivo miren 37 creo que aquí quedó en 34 pero tiene que funcionar si si gustan ustedes lo pueden mover también yo lo que haría es moverlo verdad pero tiene que funcionar entonces lo que ustedes van a hacer es que van les voy a mandar la guía para que lo hagan y aquí están las fórmulas si ven ahí está lo que ustedes van a ocupar y van a ver que aquí dice el tema índice más coincidir o sea les estoy dando una guía práctica para que ocupen ambas funciones y que lleguemos a esto miren a qué van a llegar ustedes a lo siguiente a que si yo escribo la selecciono la palabra acá amor si y el idioma esperanto entonces me dé la traducción miren o si yo selecciono la palabra felicidad en esperanto es feliz feliz felico perdón si si yo selecciono por ejemplo cielo y lo y lo pongo en italiano es paradiso ok entonces yo aquí tengo las palabras en el idioma y aquí estoy haciendo la traducción estamos entonces van a tener que trabajar estos cuatro elementos y estos otros cuatro y terminar el ejercicio que está acá ok estamos entonces esa sería la tarea para el día de hoy ok ya les voy cuando termine la sesión les voy a hacer llegar lo que sería este archivo de pdf para que ustedes puedan terminar el ejercicio no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a la tarea o respecto al no sé en este momento ninguna ahorita les mando el ejercicio a archivo guía para terminar este ejercicio sesión ahí les va si bueno entonces si no hay preguntas nos vamos a quedar hasta acá hasta para el día de hoy verdad no sin antes nuevamente invitarlos a terminar lo que es verdad el los laboratorios que tenemos pendientes verdad y sobre todo para los que me deben verdad yo sé que ahorita no me están debiendo muchos tareas pero por cualquier cosa este les pido de favor que me colaboren con eso para no tener muchos o ningún atraso en la entrega de nota verdad así que vamos a quedar hasta ahí chicos así que les deseo una feliz tarde bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana así que pasen feliz tarde buenas tardes para todos cuídense un saludo Gracias.